Gracias por estar con nosotros otro fin de semana más aquí en su espacio dedicado a las fiestas patronales de Nicaragua, su programa Santo Patrono. En esta ocasión yo estoy en León, en el barrio de origen indígena de Sutiaba, donde el Santo Patrono es San Jerónimo Doctor. Quédese con nosotros porque este programa viene cargado de mucha cultura, tradición, algarabía y sobre todo aventura. Soy Andrea Carballo, comenzamos. Hoy en Santo Patrono, Sutiaba de León celebra a San Jerónimo Doctor. El baile del toro es el baile con tradición de esta fiesta. Y en nuestra ruta viajera te marcamos los sitios que no podés dejar de visitar al llegar a León. San Jerónimo Doctor, quien le dio este aporte grandísimo al catolicismo de traducir la Biblia del hebreo al latín. San Jerónimo Doctor murió en el año 420, precisamente el 30 de septiembre, el día que la Iglesia Católica le rinde culto, homenaje a este santo patrono del barrio indígena de Sutiaba, aquí en León. Y para qué les cuento más, esta fiesta es alegrísima. Veámosla en nuestro siguiente segmento. La fiesta de San Jerónimo en Sutiaba, en la ciudad de León, son fiestas con características indígenas muy marcadas, que muestran el sincretismo religioso de esta zona del país. El santo patrono popular de Sutiaba es San Jerónimo. Este se celebra aproximadamente desde el año 1620, según los expertos. Esto es ancestral, desde el tiempo de la colonia, antes de eso era la adoración del equinoccio, donde se celebraba al dios de la lluvia, para que hubiera una buena cosecha. Los indios en ese tiempo sacaban a sus teotes en procesión con sus tambores llamados teponastle, junto con la chirimilla y el pito. Tiempo después, cuando vinieron los españoles, la evangelización cambiaron las cosas y el dios Jaguar, que en ese tiempo era el que adoraban los indios también, fue cambiado por San Jerónimo. Con la llegada de los españoles y el despojo de nuestras costumbres, se inició esta celebración, conservando los elementos propios de los indígenas sutiabas. La celebración grande de San Jerónimo Doctor en Sutiaba de León tiene lugar el 29 y 30 de septiembre. El 29 de septiembre, a las 2 de la tarde, los toros se reúnen en las afueras de la iglesia San Juan Bautista de Sutiaba. Estamos comenzando el primer año de hoy a salir en esta efectividad de San Jerónimo, lo cual es una tradición de una señora que tenemos enferma y vamos a ver si el santo nos ayuda para levantarla. Entonces, por eso decidimos venir el día de hoy y el día de mañana para participar en la celebración de San Jerónimo, aquí en la fiesta de Sutiaba. Esta tradición viene de hace más de 40 años. Es una tradición de mi punta abuela, la Mercedes Valdivia. Entonces, nosotros seguimos siempre, pues, ese es un legado que ella nos dejó a nosotros y nosotros como familia, pues, seguimos dándole fruto a esa devoción que tenía mi abuela hacia San Jerónimo. Nosotros tenemos 8 años de participación en la procesión de San Jerónimo. Somos del barrio de Sutiaba, del tope de la calle de la alfombra. Contamos con un toro grande, un toro pequeño. En cada toro va su representación del viejo y la vieja. Tenemos niños de 12 años en adelante y, pues, también contamos con la participación de Chichero. Con la idea de siempre de llevar una participación sana en la procesión. Soy un amigo de la familia de la prima de ellos y me gusta salir en el toro por una tradición. Ya son 9 años de tradición con ellos que voy saliendo y, pues, me gusta la procesión de San Jerónimo porque es una procesión bonita, ya que nos caracteriza. Ahorita tengo 56 años de edad y yo participo de hace 35 años, ya cuando era un joven. Y soy amigo de la familia. Los señores fundadores de la familia, aquí de los Toros de los Chocoyes, Sutiaba, doña Clotilde, ¿verdad? Y el señor que es la familia de Vázquez Pérez. Nosotros participamos en la procesión de San Jerónimo, de Sutiaba. Es una tradición, ¿verdad? Es una cultura. A las 3 de la tarde, los toros, al ritmo de los tambores, salen por las calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral de León, en una algarabía inigualable. Una vez los toros frente a la Catedral de León, los devotos y promesantes de San Jerónimo le rinden honores desde adentro de su morada, con fervor y alegría al ritmo de tambores. ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva el doctor! El pueblo de León, Sutiaba, se llena de regocijo y fervor religioso al celebrar el 29 y 30 de cada año. ¡A San Jerónimo, doctor! ¡Viva San Jerónimo! ¡El doctor que cura sin medicina! Continuando las tradiciones de mis viejos, de mis antepasados, que ellos estuvieron presentes en esta actividad y nosotros continuamos. A mis 50 años llevo siempre como cacique de Sutiaba, lo veneramos con 27 toros y el Consejo de Ancianos, ancestral y tradicional que lo representamos también. Las campanas anuncian la salida de San Jerónimo de la Catedral de León. Los toros le bailan con todo el entusiasmo a este santo patrono popular. San Jerónimo, acompañado del pueblo leonés y sus flamandes toros, hace un recorrido por algunas de las principales calles de León hasta llegar a la iglesia San Juan Bautista de Sutiaba. La celebración culmina por el momento, pero a las 7 de la mañana del 30 de septiembre, día de San Jerónimo, la misa solemne en la iglesia San Juan Bautista de Sutiaba no puede faltar para dar inicio a la fiesta. Como es la tradición, al finalizar la misa, sale en una alegrísima procesión la imagen de San Jerónimo por las principales calles de Sutiaba y León hasta llegar nuevamente a la catedral. Esta celebración culmina con el compartir alimentos en Sutiaba. En distintos hogares, platillos tradicionales como la sopa de mondongo es ofrecida a los devotos y promesantes de San Jerónimo. ¡Gracias!